La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 6 de marzo del 2019 miércoles de ceniza tiempo de cuaresma oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador 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 nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle gloria al padre 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 y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle himno levántame señor que estoy caído sin amor sin temor sin fe sin miedo quiero me levantar y estoy me quedo yo propio lo deseo y yo lo impido estoy siendo uno solo dividido a un tiempo muerto y vivo triste y ledo lo que puedo hacer eso no puedo huyo del mal y estoy en el metido tan obstinado estoy en mi porfía que el temor de perderme y de perderte jamás de mi mal uso me desvía tu poder y bondad trueca en mi suerte que en otros veo enmienda cada día y en mí nuevos deseos de ofenderte amén bendice alma mía al señor y no olvides sus beneficios antífona del salmo 102 primera estrofa bendice alma mía al señor y todo mi ser a su santo nombre bendice alma mía al señor y no olvides sus beneficios él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud el señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos enseñó sus caminos a moisés y sus hazañas a los hijos de israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendice alma mía al señor y no olvides sus beneficios como un padre siente ternura por sus hijos siente el señor ternura por sus fieles antífona del salmo 102 segunda estrofa el señor es compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo no nos trata como merecen nuestros pecados ni no nos paga según nuestras culpas como se levanta el cielo sobre la tierra se levanta su bondad sobre sus fieles como dista el oriente del ocaso así aleja de nosotros nuestros delitos como un padre siente ternura por sus hijos siente el señor ternura por sus fieles porque él sabe de qué estamos hechos se acuerda de que somos barro los días del hombre duran lo que la hierba florecen como flor del campo que el viento la rosa y ya no existe su terreno no volverá a verla gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén como un padre siente ternura por sus hijos siente el señor ternura por sus fieles bendecita al señor todas sus obras antífona del salmo 102 tercera estrofa pero la misericordia del señor dura siempre su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos el señor puso en el cielo su trono su soberanía gobierna el universo bendecida al señor ángeles suyos poderosos ejecutores de sus órdenes prontos a la voz de su palabra bendecida al señor ejércitos suyos servidores que cumplís sus deseos bendecida al señor todas sus obras en todo lugar de su imperio bendice alma mía al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendecid al señor todas sus obras convertíos y haced penitencia haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo primera lectura del libro del profeta isaías capítulo 58 el ayuno que agrada a dios esto dice el señor grita a voz en cuello sin cejar alza la voz como una trompeta denuncia a mi pueblo sus delitos a la casa de jacob sus pecados consulta mi oráculo a diario muestran afán de saber mis caminos como si fueran un pueblo que practicara la justicia y no hubiesen abandonado los preceptos de dios me piden sentencias justas quieren tener cerca a su dios y exclaman para qué ayunar si no haces caso para qué mortificarnos si tú no te fijas mirad es que el día de ayuno buscáis vuestro interés y explotáis a vuestros servidores es que ayunáis entre riñas y pleitos dando puñetazos sin piedad no es ese ayuno que ahora hacéis el que hará oír en el cielo vuestras voces acaso es ese el ayuno que yo quiero para el día en que el hombre hace penitencia doblar la cabeza como un junco acostarse sobre saco y ceniza a eso llamáis ayuno día agradable al señor el ayuno que yo quiero es este abrir las prisiones injustas desatar las coyundas de los yugos dejar libres a los oprimidos romper todas las cadenas partir tu pan con el que tiene hambre dar hospedaje a los pobres que no tienen techo cuando veas a alguien desnudo cúbrelo y no desprecies a tu semejante esto entonces brillará tu luz como la aurora enseguida te brotará la carne sana tu justicia te abrirá camino y detrás de ti irá la gloria del señor entonces clamarás al señor y él te responderá gritarás y él te dirá aquí estoy cuando destierres de ti los yugos el gesto amenazante y las malas intenciones cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente entonces brillará tu luz en las tinieblas tu oscuridad se volverá mediodía el señor te dará reposo permanente en el desierto saciará tu hambre dará vigor a tus huesos serás un huerto bien regado un manantial de aguas cuya vena no se agota reconstruirás viejas ruinas levantarás cimientos de antaño te llamarán reparador de brechas restaurador de casas en ruinas responsorio el ayuno que yo quiero es este dice el señor partir tu pan con el que tiene hambre dar hospedaje a los pobres que no tienen techo entonces clamarás al señor y él te responderá gritarás y él te dirá aquí estoy cuando venga el hijo del hombre dirá a los que están a su derecha venid pues tuve hambre y me disteis de comer entonces clamarás al señor y él te responderá gritarás y él te dirá aquí estoy segunda lectura de la carta de san clemente primero papa a los corintios convertíos fijémonos atentamente en la sangre de cristo y démonos cuenta de cuán valiosa es a los ojos de dios y padre suyo ya que derramada por nuestra salvación ofreció a todo el mundo la gracia de la conversión recorramos todas las etapas de la historia y veremos como en cualquier época el señor ha concedido oportunidad de arrepentirse a todos los que han querido convertirse a él noé predicó la penitencia y los que le hicieron caso se salvaron jonás anunció la destrucción a los ninivitas pero ellos haciendo penitencia de sus pecados aplacaron la ira de dios con sus plegarias y alcanzaron la salvación a pesar de que no pertenecían al pueblo de dios los ministros de la gracia divina inspirados por el espíritu santo hablaron acerca de la conversión el mismo señor de todas las cosas habló también de la conversión avalando sus palabras con juramento por mi vida dice el señor no me complazco en la muerte del pecador sino en que cambie de conducta añadiendo además aquellas palabras tan conocidas cesad de obrar mal casa de israel di a los hijos de mi pueblo aunque vuestros pecados lleguen hasta el cielo aunque sean como la grana y rojos como escarlata si os convertís a mí de todo corazón y decís padre os escucharé como a mi pueblo santo que sois queriendo pues que todos los que él ama se beneficien de la conversión confirmó aquella sentencia con su voluntad omnipotente sometámonos pues a su espléndida y gloriosa voluntad e implorando humildemente su misericordia y benignidad refugiémonos en su clemencia abandonando las obras vanas las riñas y la envidia cosas que llevan a la muerte seamos pues hermanos humildes de espíritu abandonemos toda soberbia y altanería toda insensatez y pongamos por obra lo que está escrito pues dice el espíritu santo no se gloríe el sabio de su sabiduría no se gloríe el fuerte de su fortaleza no se gloríe el rico de su riqueza quien se gloríe que se gloríe en el señor buscándolo a él y obrando el derecho y la justicia recordando sobre todo las palabras del señor jesús con las que enseña la equidad y la bondad en efecto él dijo sed misericordiosos y alcanzaréis misericordia perdonad y seréis perdonados como vosotros hagáis así se os hará a vosotros dad y se os dará no juzguéis y no seréis juzgados en la medida en que seáis benignos experimentaréis la benignidad con la medida con que miráis se os medirá a vosotros ajustemos nuestra conducta a estos mandatos y así obedeciendo a sus palabras comportémonos siempre con toda humildad dice en efecto la palabra de Dios en ese pondré mis ojos en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras de este modo imitando las obras de tantos otros grandes e ilustres corramos de nuevo hacia la meta que se nos ha propuesto desde el principio y que es la paz no perdamos de vista al que es padre y creador de todo el mundo y tengamos puesta nuestra esperanza en la munificencia y exuberancia del don de la paz que nos ofrece responsorio que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes que regrese al señor y él tendrá piedad porque el señor nuestro dios es compasivo y misericordioso no se complace el señor en la muerte del pecador sino en que cambie de conducta y viva porque el señor nuestro dios es compasivo y misericordioso y se arrepiente de las amenazas oremos al empezar esta cuaresma te pedimos señor que nos des un verdadero espíritu de conversión así la austeridad de la penitencia de estos días nos servirá de ayuda en nuestra lucha contra el espíritu del mal por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios el señor esté con ustedes y con su espíritu que el señor les bendiga y les guarde les muestre su rostro y les conceda su favor les mire benignamente y les conceda su paz el señor les bendiga hermanos y hermanas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén